Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra hora más de Vida de Cocineros. Los domingos a las 20 horas de Argentina, a las 6 pm de Colombia, vamos con algún personaje de la gastronomía. Y bueno, gracias por acompañarnos. Veo que se va plegando bastante gente. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya vamos, vamos con el invitado. No vamos a esperar que se enganche la gente. Vamos de una. Vamos de una. Ahora se los presento. ¿Todo bien? Bueno. Ya dentro de poquito le vamos a dar la cara. Ahí está. ¿Qué tal? Mario, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Dante? ¿Bien? Bien. Ahí te escucho menos. Ahora te escucho bien. Ahora te escucho bien. Bueno, Dante, mirá. Esto siempre lo estructuramos de esta manera. Yo hago una presentación tuya y después vamos con las preguntas y vamos a hablar de todo un poquito. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, para todos los que están mirando Vida de Cocineros Alive, les digo, es oriundo de Bahía Blanca. Estudió cocina en Buenos Aires en la Escuela Gato Dumas. Se fue a laburar a España, estuvo dos años en el equipo de Ferran Adrià allá en el Bully, volvió a Buenos Aires, se puso ahí en Moreno, en el restaurante Moreno, que marcó mucho. Después montó Tarquino, el pibe estuvo dentro de los 50 restaurantes mejores de Latinoamérica, en el 2014 en el puesto 16, en el 2015 en el puesto 48. Fue el chef de la presidencia entre los años 2015 y 2019, hoy en día es propietario del restaurante Mercado de Liniers. Él es rebelde, es audaz, es polémico, muy conocedor de la cocina, muy amigo de sus amigos y un tipo generoso. Se los presento, Dante le por H. Qué buena presentación, Mario, gracias. ¿Me entienden algo? No, 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 todo, todo, todo 10 puntos. Viste que los medios ahora, viste, te cambian las palabras. Sí, sí, esta semana lo viví bastante. Ya, ya lo vas a contar tú lo que quieras, no me tengo fichas a nadie, pero bueno, hay cosas que hay que contar, para que canto. Mirá, Dante, ahora me pongo emotivo, ¿sí? Sí, esta hora se la quiero dedicar a una personita que iba a estar en Vía de Cocineros el domingo que viene. Pero no puede estar con nosotros, marchó. Él fue dueño de muchos restaurantes buenos en Punta del Este, yo tuve la oportunidad de trabajar para y con él. Y fue el que, uno de tus fanáticos, y me rompía mucho las bolas, así como yo, y me decía, insistíle a Dante, insistíle, te va a decir que sí, yo sé que sí. Tenía mucha afinidad de pensamientos contigo, y se nos fue. Bueno, ¿sabés qué me dijo el viernes? Te lo juro por mi vieja, rompele las bolas que te va a decir que sí. El domingo se fue, el lunes me dijiste que sí. Y una de las últimas palabras que crucé con él, ¿sabés lo que le dijo? Muero por ver a Dante Licorachi y Mario Avalones juntos. Bueno, qué loco, qué bueno todo esto, ¿no? Esta hora va para él, Alberto Cutúnez. Quería que lo sepas y quería que lo sepas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por contármelo. Lindo. La verdad que, sí. Sí. Está bueno. Empiezo. Vamos a seguir un poquito emotivo, después nos ponemos picante, ¿sí? Dale, dale. Por lo que estuve conociendo de tu vida, Dante, seguramente debes tener más amores, pero vi tres amores. Uno es la cocina, otro, un pequeño futbolista que dentro de poco va a salir a la gancha, y otra, una gran violinista. ¿Qué nos querés hablar de ellos? Y si tenés más amores, nos los contás. Tengo, sí, los dijiste bien. La cocina, la verdad que es mi vida. O sea, es un amor y es mi vida. Yo no, no, siempre digo lo mismo, no podría, no me siento vivo si no tengo una cocina atrás mío, ¿no? O al costado, donde sea. De hecho, a mí me fascina, debe pasar a vos cuando a veces te dicen, che, pero mirá que esta vida es muy sacrificada. ¿Qué sé yo? Sí, es muy sacrificada, pero me fascina. La verdad que yo no la noto tan sacrificada. Digo, obviamente, al principio, nos pasó a todos. Cuando venimos de abajo, cuesta, pero una vez que te estabilizás, que tenés tu lugar fuerte en la cocina, es divino, es divino estar ahí adentro. Ahí va. Así que nada, es fantástico. Después otro, bueno, otro es ese chiquitito que vos viste que, ese chiquitito que vos viste hizo que la cocina pase casi a ser un poquito menos importante en mi vida, porque, nada, porque me cambió la vida. O sea, es el momento en el que cuando no estoy en la cocina, disfruto muchísimo, pero muchísimo estar con él. Y el otro es mi vieja, que ahí lo dijiste vos, que bueno, que sí, que ella tocó la orquesta sinfónica de Bahía Blanca toda la vida. De hecho, yo soy hijo de padres separados, entonces me crié con ella, ella me crió y me mantuvo ella. Y nada, es como, me la traje de Bahía Blanca hace dos años a vivir acá a Buenos Aires. Y ahora la tengo cerca de mi casa, porque la verdad que tenerla allá sola era una cagada. Así que bueno, me la traje para acá. Y después, bueno, y después sí hay otro amor también, obviamente. Otro amor también, claro. Dígalo, ¿cuál es el otro amor? No, 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 es un amor que a mí no me gusta hablar mucho en mi vida privada, pero hay otro amor más. Hay otro amor más, claro. De esto, de esto, que lo sepan, por lo menos ya lo sabe. Seguramente lo sabe. Lo sabe, lo sabe, sí. Está bien. Sí, Dante, mirá. Hay algo, viste, mis amigos, los más amigos de cocina me dicen, loco, pregunta a la Dante. Hay otro que pregunta angilada. No, con eso no voy. ¿Qué se siente jugar en las grandes ligas, viste, en esas cocinas donde son, no sé, 30 tipos para darle de comer a 20? Y un montón, incluido Mario Avalone, yo sé que no lo voy a vivir. Ya no es que me resigné, sino que la vida gastronómica me llevó por otros caminos. Viste, es tan así, todo tan organizadito, tan lindo, todo así es. Mirá, sentís, es lo que dijiste vos, sentís que estás jugando en el Barcelona de Guardiola, obviamente. Sentís que estás en un equipo que, nada, que gana siempre. Pero, a ver, no es tan, te vamos a hablar puntualmente del bullying, ¿no? Que en su momento era como el Barcelona de Guardiola. A mí lo que me sorprendía del bullying es que había cosas que no eran tan perfectas en el bullying. Por eso me parecía tan increíble, porque viste que ahí éramos un rejunte de cocineros de todo el mundo. Y vos hablabas con pibes que venían de laburar con Alain Ducasse. Y ellos te decían, y ellos te hablaban de Ducasse y te decían, mirá que esto no es tan organizado como Ducasse, por ejemplo. O sea, pero, ellos mismos te lo decían, pero, a su vez te decían, pero estos son los mejores del mundo. O sea, son los mejores del mundo por lo que transmitían, por lo que buscaban, para dónde iban. Y porque, aparte, estando ahí era muy loco, porque vos laburabas ahí y veías venir, desfilar a todos los mejores del mundo. Todos tus ídolos iban a comer al bullying y ver qué pasaba ahí. Entonces decías, claro, sí, esto es una locura, porque, viste, venía Ducasse, venía Subihana, venía Arzac, y venían a ver qué estaban haciendo en realidad. Una locura. Claro, y bueno, después ahí vi una nota que, tipo, no, que sos muy agitador en el despacho. ¿Quién no agita en el despacho? Mirá, la verdad que hace unos años que ya dejé de ser agitador en el despacho, es como que al principio era muy joven y, viste, cuando sos más pendejo en el despacho te toma... Esto es como, esto es una experiencia, digo, es como un jugador que ya tiene más años, ya con estar parado y haciendo el pase justo, ya es otra cosa. Ahora, la verdad que los despachos siguen siendo, todos los despachos siguen siendo adrenalínicos, pero obviamente los manejo con mucha más, con menos locura que cuando era un pibe que estaba en la cocina. Ah, tal cual, tal cual. No, imagínate, bueno, yo doy clases hace mucho tiempo, desde el 91, y a mí lo que más me gusta es entrenar a los pibes. Yo no soy el profesor que hace platitos, 20, pibes, fue grande Mario Abalones, no, no, dale, puta, más, dale, que salís a la cancha y te cojo. Y veo que manejamos un idioma apenas futbolístico. ¿De qué cuadroso? No, lo tengo anotado. Lo tenés, lo tenés. No, no lo tenés, te juro que no lo tengo anotado. Lo del fútbol lo saqué. No, soy muy bostero. No, yo me imaginaba, era lógico que sea. Soy muy bostero, sí. No, no, bueno, yo soy, a mí me gusta llorar, me emociono, lleno la cancha, voy siempre. Ganamos un campeonato cada 15 años, pero se te imaginará, ¿no? Mucha raza. Claro, está bien. Dante, viste que hubo una gran nota, que en la política online, 2016, hay mucha gente que se detiene, que mira el título, pero no lee la nota. Dijiste una frase que me encantó, ¿eh? Yo dije, este pibe tiene huevo. Este pibe marca diferencia. No, no por chuparte las medias, pero dijiste, en la alta cocina hace unos años cambió de idioma. Antes hablaba en francés, y ahora hablaba en español. No cualquiera dice eso. ¿Cómo fue esa nota? Contame la nota, no te voy a preguntar de las cosas que hacías, porque colgarme de notas es una boludez. No, a ver, yo opino eso porque a partir de que España con con Adrià y con todos los que venían atrás de Adrià marca la nueva vanguardia gastronómica, yo, que era un pibe que venía de Bahía Blanca y recién había venido a Buenos Aires, y me quería ir a Europa, si hubiese tenido que ir a Francia, ya con el idioma tenía una barrera. Entonces, al tener la vanguardia en España, era mucho más accesible. En Latinoamérica... Y digo, no digo el bullying solamente porque atrás del bullying vino una revolución de La Roca, Mugaris, Verazate, y digo todos estos. Entonces había muchísimo argentino que se iba afuera, y muchos sudamericanos que se iban afuera, latinoamericanos que se iban a España, y volvía a su país con toda esta técnica nueva, con toda esta idea de una... Muy difícil, era única. Pero sí vas a poder agarrar toda esa técnica y esa apertura mental que te daba trabajar en esa cocina, y después podías hacer algo nuevo con tu gastronomía, con tu gastronomía argentina, con tu gastronomía peruana, o con tu gastronomía mexicana. Entonces, para mí, digo, a partir de la Revolución Española, la alta cocina empieza a hablar en español. Un quiebre. Un quiebre. ¿Podemos decir una grieta o no? No. Hubo una grieta en la... Hubo una grieta, ¿te acordás? Cuando Ferran Adrià salió en la tapa del New York Times en el 2003, hubo una gran grieta entre los franceses y los españoles porque era... No habían comido. Claro, ¿viste? Che, es la primera vez que nos tocan el orto. Entonces, hubo una grieta, pero que después, digo, pasó el tiempo y se estabilizó eso porque... Se estabilizó. Nadie habla de que... A ver, para mí la gastronomía francesa es infernal, es la madre de la gastronomía. Simplemente digo que hay otra que le hace fuerza, varios que le hacen fuerza. A partir de la Revolución Española, después vino la Revolución Escandinava. Digo, hay muchas cocinas vanguardistas hoy en día. No, no, el tema es muy interesante, da para charlar 40 horas, ¿sí? Ahora estás haciendo mercado de linearse. Yo he visto las fotos tuyas y me gustan. Volviste, no digo más simple, porque el otro día vi el pastel de papa. Y dije, este pibe no es, boludo. Lo que pone en el medio. Estás más centrado en el corazón y no tanto en la vista, ¿viste? Porque ponés jarrete, no ponés carnotina especial y vamos para adelante a los Champions League, pero jugando con una pelota de cartón. No, no, no. Aparte, a mí me agarró el delivery, Mario, acá porque me agarró la cuarentena y obviamente es lo que yo le explicaba a mis socios. Le digo, la gente en la casa no... ¿Qué hago? Le mando un plato de mercado... No le puedo mandar el plato de Liniers de Mercado de Liniers que tendría en la mesa in situ ahí adentro del restaurante, porque un restaurante de estos de alta cocina, modernos, son una experiencia en general. Y yo acá le tengo que mandar al tipo a la casa un plato que sea rico, que esté muy bien hecho, pero no le puedo complicar la vida. Entonces, nada, directamente voy a hacer una cocina... Ahí pensé, voy a hacer una cocina rica, sabrosa, nuestra, pero muy cuidada. Si hago un pastel de papa tiene que ser de la puta madre, si hago un risotto de pulpo tiene que ser de la puta madre. Digo, pero fácil, porque en la casa no se... la gente no quiere toda esta locura de un restaurante, ¿no? Tal cual, tal cual. No, es imposible vivir en un delivery lo que se vive en un restaurante. Son ámbitos diferentes, es normal. Totalmente. No, no, hay que ser lógico. Uno se condice, se pone el emprendimiento según el target, según la capacidad de la gente que esté con vos, de los materiales, hay un montón de factores que van y la vas jugando. Y dentro de eso... Totalmente. También me gustó que trates al bacha como tu socio, que saques una foto, esas cosas a mí me gustan. Ahí me ganás, ¿eh? Mirá, yo, mi jefe de cocina, hoy, en Mercado de Ingers, que fue mi jefe de cocina en Tarquino, o sea, llegó a jefe de cocina en Tarquino, fue jefe de cocina mío en la Casa Rosada, y hoy el jefe de cocina mío en Mercado de Ingers empezó conmigo en la bacha. Y la verdad... Y a ver, yo siempre trato de que el bachero esté dos años ponerle en la bacha y después poder ascenderlo. Porque, digo, me parece que son pibes, es como, digo, se merecen siempre ir para arriba, y la verdad que yo tengo suerte de tener unos bacheros que son unos genios, y el mío que tengo ahora es otro genio, y los cuido muchísimo. Y vos sabés lo que es de importante un bachero en una cocina. Olvidate, después de vos sabés el bachero. Olvidate. Es así. Olvidate. No estás mirando ni el bachero. Primero el bachero. El bachero es todo. Entonces, digo... Son tipos lindos, que te perciben, es el que te lleva al café cuando te ve mal, el que te cuente un chiste y te cae la risa, es el que cobra menos, el que corre por todo, y cuando ve que hay despelotes sale a pagar el incendio. O sea, los bacheros lo saben. Los bacheros... Mirá, el pibe este vive a... Se toma dos o tres bondi para llegar en cuarentena, que el transporte público está más limitado, nunca llega tarde. O sea, por eso digo yo, yo al pibe este lo quiero tener laburando conmigo dos años, enseñándole cocina y después ya pasarlo a la cocina y que venga otro. Y que la cadena... Claro. Tal cual, tal cual. Sí. Después hay otra cosa medio polémica, Dante, que... Sí. Me la contarás vos. Bajar las fotos de lo que come el personal, ¿qué es? ¿Medio ostentoso o valoración de la gente? Decímelo vos. Eso es porque a mí me parece que hay que... Digo, hay que agradecer mucho a la gente que labura con uno, porque uno no sería lo que es sin toda esa gente. Y yo siempre trato, yo siempre trato de que los pibes en el restaurante, digo, coman, nada, de primera. No sé, de hecho, hay muchas, viste, a muchos cocineros que me dicen, che, probá lo que estoy haciendo ahora y me mandan comida y lo comparto con... De otros restaurantes lo comparto con mis cocineros. Nada, me gusta que se vea que, digo, a la cocina hay que trocarla bien porque, digo, uno es la cara visible de todo eso, pero si no tendríamos atrás a un equipo que nos banque, no vamos para ningún lado. Entonces, mirá, yo te voy a contar una cosa, yo en esta cuarentena, uno de los motivos, yo tengo un restaurante, el Mercado de Minas es un restaurante de lujo pero muy chiquitito. Yo podría haber cerrado y no me salía tan caro mantenerlo cerrado hasta que pase todo este quilombo. Pero eso me, eso llevaba a que yo tenga que despedir a la gente. Entonces, la verdad que yo, el delivery, realmente lo, lo implementé por mí. Y ahí salió lo implementado. Esto fue un éxito y la verdad que el delivery no se va a ir más, seguramente, pero todo comenzó y la gente no se quede sin labura. Claro. Y es así, el delivery vino para quedarse. Yo, por ejemplo, los domingos en el club donde laburo, donde soy chef, los domingos no sabría. Y ahora, los domingos explota el delivery y ya me dijeron, marito, y sí, ya se lo van a laburar. No sé. Aunque abramos todo, ya está, ya está, vino para quedarse, ¿sí? Son esos temas de la cuarentena. En estos días se pegaron, ¿eh? Se pegaron unas cuantas tromadas, Sí, sí, sí. ¿Querés contar algo de eso? No, en el sí, un par de, no sé, salió en varios programas de televisión que yo hacía cenas clandestinas que hasta dijeron que terminaban en orgía, que yo no, que yo no me enteré de la orgía, porque la verdad me podrían haber avisado que había orgía en mi restaurante, pero, eh, no, viste que cuando, en serio que Lorenzo me está jodiendo. Dijeron que había cenas que costaban diez mil pesos la cena por persona y que después de eso también se terminaban con, que venían mujeres, o sea, un disparate, pero, a ver, un disparate que no tiene sentido, porque, ¿sabés cuál es el tema, Mario? si yo tengo ganas de hacer quilombo, te muestro las cámaras, porque hay cámaras en el restaurante, entonces yo te digo, acá tenés todas las cámaras del restaurante durante la cuarentena, ahora, donde no veas una orgía te hago un quilombo, o sea, te digo, es claro, o sea, pero viste cuando, a ver, esto es Argentina, cuando te va bien, saltan otros, hay un tema también que yo, yo entiendo mucho el juego que juego, yo laburé cuatro años para Casa Rosada, en una, para determinado partido político, era el jefe de Macri, que la gente, que muchos, acá creen que ser el jefe de Macri, yo tendría que ser un tipo que sea Dante, que es íntimo amigo de Macri, yo creo que con Macri hablé cinco veces en mi vida, pero, pero bueno, nada, viste, la gente está en esa de que, esa boludez, y se hizo una, una bola que realmente, te digo la verdad, sinceramente, a mí me chupó un huevo, pero, obviamente, obviamente, le da para que los periodistas digan boludez, y todo eso. Bueno, no les cuesta nada. Olvídate. ¿Viste el fraude en Bates Cops? No, 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 no le di, pero me enteré por lo que... De la cocina te le di. Sí, sí, me enteré que, lo que me enteré básicamente es que una chica, la que ganó era, no era amateur, sino que era profesional, algo así, fue el guilombo. Y sí, hay que nutrir el programa, tenés que tener, si ponés, si ponés 15 de madera, si no un programa, que nunca se usó, todavía no era un huevo, no lo ganás. Igual supongo que al programa ese guilombo le va a haber venido fantástico, y son tan pelotudos, que no se dan cuenta que cuando te hablan mal o bien, es mejor, o sea, la gente compra más, llama más, ¿viste? O sea, es así, pero bueno. ¿Alguna vez hiciste un juego de tweets con Domban? Les cuento, porque hay gente de Colombia, Miraz, lo de Aruba, no sé, que me siguen. Fue un juego, ¿no? Lo de Domban. En realidad, yo otra vez justo contesto, me contesto, esto fue un tema de que, no fue, justamente, no estuve yo cara a cara con Domban en este guilombo, porque este guilombo vino por un, por lo que me contaron los camareros del restaurante, que como que Domban en un momento dijo que no le habían gustado los platos y no quiso pagar y se pelearon entre ellos, yo me enteré, adentro de la cocina estaba yo, yo me enteré del guilombo cuando ya Domban se fue, y ahí Domban, como que no iba a ver, y al otro día salió a hablar mal del restaurante, yo le contesté, pero tampoco digo, es una boludez, no es nada que llegó a, a ningún guilombo grande, de hecho, en un momento creo que, casi en un programa nos cruzamos para hablar, y al final no se dio, pero no, no, no es que tengo, no le guardo un rencor a Domban por eso. ¿Qué te iba a decir? Pero, sos su tipo hábil, ¿eh? Porque no tenés un programa de cocina, la tele abierta, nada, toda la gente habla de vos, que te maneja la prensa, Dante, decime la verdad, dale. No, no, o sea, de hecho, te va a sacar la risa, pero todo lo que es, viste, el Instagram, todo mercado de diners, lo manejo yo, lo manejo yo con mis socios, o sea, después, viste, vos ya, después de tantos años en la cocina, y de, o de, y de viajar, y de mirar restaurantes, me da que entendés el juego, y ves para dónde tenés que ir. Entonces, cuando, obviamente, cuando recién vine de, de Europa, que no me conocía ni mi vieja, después de estar muchos años afuera, obviamente, sí, ahí metí prensa, me harté, todo, pero, después cuando ya, cuando ya, digo, te conoce la gente, no necesitas tanto de eso, porque, a ver, cuando yo digo que voy a hacer delivery, me llama la prensa para preguntarme, digo, ya hay muchos periodistas, que, que solamente ellos te llaman para preguntarte en qué estás, entonces ya es más fácil ahora. Te buscan, te buscan, ya, de una, y hablando, hablando de eso, me dijiste, pagué, garpé, los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, ahí tuviste que poner, algún billete, no, o me vas a desilusionar. De hecho, en los 50 veces, a ver, me parece a mí una pelotudez total, la primera vez que nos pusieron, mirá, nosotros tuvimos un año en Tarquino, en esa época era Tarquino el restaurante, que teníamos un nivel, que para mí fue el mejor nivel, que tuvimos en Tarquino, y no nos pusieron, en los 50 mejores, o sea, en el mejor momento, que yo sé, que fue nuestro mejor momento, no estuvimos, al otro año, de una, entramos 16, sin haber estado nunca, una locura, que fue la mayor entrada, de la, supuestamente, que nunca había entrado directamente, en el puesto 16, al otro año, nos bajan al 48, que no entendí tampoco, porque la verdad que, también veníamos, digo, de Wolfen, así, y al otro año, nosotros, habíamos entrado, en, ya no me, me habían mandado el mail, otra vez, de que había vuelto a entrar, y yo cierro el restaurante, un mes antes, de esa, de esa entrega de premios, y le digo al tipo, che, pero igual ponelo al restaurante, porque, esto es, siempre las votaciones, del restaurante del año anterior, ponelo a Tarquino, y me dijeron no. Claro. Y, a ver, pero yo me di cuenta, que las 50 veces, son una farsa, pero total, digo, es una gran mentira, ya la gente se dio cuenta, es de pelotudo, estar viendo, a ver en qué puesto, en qué no, la verdad, a mí me interesa, me interesa mucho más, qué sé yo, tener, un equipo contento, unos clientes contentos, y que gasten guita, como me está pasando a mí, y que gasten guita en mi lugar, tener el restaurante lleno, y la verdad, que los 50 veces, si quieren venir que vengan, si quieren ponerme que me pongan, no pienso ir a recibir nunca más, un premio de esos, porque me parecen totalmente, que carecen de todo tipo de valor. Así de una, bueno, sí, yo pienso, primero las comparaciones, hace tiempo que, eliminé de mi vida las comparaciones, ¿viste? Y dije, no, esto, yo no soy mejor que nadie, ni peor que nadie, estamos para laburar, esto hay que estar metido adentro, esto es un laburo de todos los días, y que vendamos, y el tipo que garpa, que se vaya bien, y uno se mata por eso, todo un equipo, y ya está, yo sentirme el número uno, en el lugar que vaya bien. nada. Pero aparte del sistema de votación, cuando empezás a conocer el sistema de votación, es muy poco serio, porque, digo, son cinco, son un tipo que tiene que votar, creo que a tantos restaurantes, y entre ellos, vos sos amigo, vos sos amigo de Dante, Mario es amigo de Dante, y a Mario le dicen, votate cinco restaurantes, y seguro que Mario me va a votar a mí, porque es mi amigo. Sí, a mí mismo está. Claro, a mí mismo está, entonces digo, no es serio, después tenés la guía Michelin, que puede tener sus pros y sus contras, pero que, hay un equipo de tipos, a los que le pagan para eso, que son inspectores, que van a un lugar y eligen, entonces, sigue teniendo un poco más de, de veracidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Dante, ¿qué tres recomendaciones le darías, no sé si hay, o al próximo chef de presidencia? Tres, tres bien. Mirá, una es que no se case con, con los funcionarios, porque los funcionarios, a ver, yo estuve en un gobierno, en el gobierno de, yo estuve en el gobierno de Macri, y obviamente, todos los funcionarios, son todos políticos, político es igual a chanta, entonces todos buscan, por ejemplo, che, me mandás una comidita, y vos le decís, yo puse, yo implanté en la Casa Rosada, que los funcionarios paguen, no pagaban la comida, o sea, no pagaban la comida, y yo implementé, que los funcionarios paguen, que me putearon en todos los colores, en su momento, pero tenían que pagar, después, obviamente, para mí, la cocina de Casa Rosada, hay que manejarla, como si fuera, una cocina de restaurante, que, por casualidad, cayó, que esté adentro, de la Casa Rosada, pero como que esté independiente, de todo, ¿por qué? porque nosotros los cocineros, somos tipos, en general, los gastronómicos, que tomamos decisiones rápido, y los políticos son inútiles, entonces, los políticos no toman decisiones rápido, entonces, digo, hay que abstraerse, y hay que tener una cocina, que está dentro de Casa Rosada, y hay que hacer la tuya, yo hice la mía durante cuatro años, porque si tenía que esperar, que me digan qué menú hacer, qué, nada, nada, no salía para nada, entonces, yo, directamente, me manejé como me gustaba a mí, digo, y la verdad que me salió bien, a ver, obviamente, muchas veces dije, en cualquier momento, me meten un boleto en el orto, porque había cosas que, que no, que no eran muy políticas, adentro de la Casa de Gobierno, pero, a ver, no fue bien, porque, bajamos muchísimo, el presupuesto, porque se comió bien, porque no había que contratar Catering, cuando venía ningún presidente, y le dábamos de comer nosotros, entonces, también, o sea, hay que reconocerle al gobierno anterior, que si, como hicimos las cosas bien, nos perdonaron por ahí las formas, pero, digo, yo, ese es el consejo, el que agarre Casa Rosada, que, se dé cuenta, que eso es una cocina, que está dentro de la Casa Rosada, y la maneje profesionalmente, que no se empache, del vicio de la política, eso. Está, que se desligue, que se desligue, y haga su trabajo gastronómico, y lo de la huerta, Dante, interesante, sos pica, sos pica, pega a eso, yo estuve en casa de gobierno, yo fui granadero, yo era cocinero en el casino oficial, pero me tocó hacer una guardia, viste, con todo el rondazo, ir a la catedral, cabildo, parte de gobierno, estar arriba, eran, en aquella época, dormí dos horas, y dos horas de guardia, duro como un muñeco, me acuerdo, que van, una de las mejores cosas que a mí me quedó de Casa Rosada, fueron los granaderos, que eran los fenómenos, los flacos, yo tuve muchos granaderos que venían a la cocina, a ayudar, viste que ellos tienen como sus trabajos adentro, y algunos eran cocineros, y la verdad que, tipos de primera, me quedaron muy buenos recuerdos de ellos, y la huerta salió porque, primero se hizo la huerta en Olivos, que estaba buenísima, y me dijeron, che, ¿qué te parece acá, podemos hacer una huerta? Y le dije, sí, no tenemos espacio como para que la huerta, le dé de comer a los 800, empleados de La Rosada, pero arranquemos, porque la huerta le dé de comer a los funcionarios, y bueno, todo lo que era verdura, verdura, aromáticas, y todo esto, lo sacábamos de nuestra huerta, y la verdad que fue un golazo también, a nivel prensa, porque, hacer una huerta en La Casa Rosada, era algo nuevo, así que, estuvo, estuvo bueno a nivel mediático. Bien, 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 buena movida, y decime, eso de probar los platos de los presidentes, por ejemplo, cuando estuvo Obama, le cocinaste, ¿venía un monstruo a probarte el Morphe? No, no, cuando, vino Obama, vino con su, con su chef, y, y el tipo era súper agradable, de hecho, se, entró a la cocina, empezó a charlar con nosotros, y obviamente venía a probar, y en el medio empezamos a hablar de, de Ferran Adrià, y el tipo dice, estuviste en el buble, y esto que el otro, y pegamos onda, y no probó nada. No así, no así, cuando vino Trump, que, que se trajo hasta el agua, Trump, no, nada, nada pasó por nosotros, pero Obama fue muy, lo de Obama fue muy tranquilo, de hecho, a nosotros, yo siempre digo, el día previo, nos dicen, los de ceremonial y protocolo, nos dicen que Obama no va a comer en rosada, y a las dos horas, tipo nueve de la noche, nos dicen, Obama va a comer en rosada, así que tuvimos que salir corriendo, esa noche a preparar el menú para el otro día, eso fue, fue una experiencia interesante. la astronomía, la astronomía, la astronomía, la astronomía, la astronomía, claro, exacto, exacto, cuántas veces me habrán llamado, bueno, ahora no, me está auspiciando este espacio, Dicking, eventos, trabajé muchos años con él, y con Raúl Sacardi, un fenómeno, salía a la cancha, o sea, a la calle, y te decía, bueno, para mañana tenemos que ir, el Tano es un campeón, te vende un buzón, viste, y te pone un copete dulce de leche, y te pone una cosita de chocolate, y te lo comes como loco, y es una empresa bárbara, y que por ahí ande por esos lados, te la tiro así, por eso las recomendaciones, uno nunca sabe, uno nunca sabe, hay que estar preparado, Dante, Mirá, acá me tengo anotado una cosita, viste que al final, yo te dije un tipo generoso, y una muy amiga, para mí, una de las grandes ganadoras de la pandemia, que ya va a estar en Día Cocineros Alive, pero en octubre, noviembre, porque hay que mostrar su lugar, Trinidad Mujita se llama, la recibiste, en casa rosada, le hiciste el tour, pero bueno, tiene una característica, da clases, en ese momento daba clases en Ayacucho, es como que, ¿no? Eso del ser vallense, con el tipo Ayacucho, ¿no sería lo mismo que vaya a una escuela de caballitos? Es diferente, ¿no? Es diferente, en esa parte, en esa parte, esa parte de cantidad, la oportunidad de lo que me lo tienen. Y lo que pasa es que cuando venís, a ver, yo sé lo que ha venido el interior, lo duro que es, lo duro que es, primero que no es llegar a Buenos Aires, siendo el interior es difícil, heavy, y después, y después de eso, es muy difícil, yo te digo que, fue casi tan difícil, la llegada a Buenos Aires, como después cuando me fui a Europa, que también tuve que pagar un derecho de piso, importante, pero, digo, uno viniendo del interior, sabe lo que cuesta, entonces valora mucho también a la gente que es de ahí, ¿no? Tal cual, tal cual, está bueno, sí, el reconocimiento, y Trini me dijo, súper generoso, nos atendió bárbaro, viste, ponés lo mismo, leer un tuit tuyo, que después de tratar, es normal, todos tenemos nuestra manera de pensar, de empezar. La gente, la gente confunde mucho las redes con la vida normal, totalmente. Está bueno, está bueno, buenísimo, sí, y me contaba, cómo la entendiste, también Pablo Barbero en el Hilton, Diego Irato en Sofitel, es otra generación. Sí, Diego, Diego estuvo acá, en Barranquilla, dormía en la casa de la madrina de mi hija mayor. Ah, Diego es un genio, aparte un chef increíble, increíble. Lo quiero tener, convencelo, él es medio tímido, porque yo lo quiero, yo quiero que conozca. después, no, no, le voy a decir, le voy a decir, porque aparte es un tipo que tiene mucho para contar, entonces, está bueno que esté, está bueno que esté. es lindo, es lindo, es lindo. Y después, también con eso de la generosidad, decime, no he visto en tu historial, por lo menos de ahí, de internet, ni nada de eso, o con amigos, ¿te fue dura la vida de Pendex? o sos un pibe que decís, yo lo tuve todo. No, 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 la verdad que no, tuve mucho menos, tuve menos, tuve menos que más, lo que pasa que nunca me faltó, por ejemplo, digo, como te dije, me, me, me crió mi vieja, entonces, no nos sobraba, absolutamente, nada, nada de nada, pero, nada, pero tampoco me faltó, digo, tampoco es que yo viví una infancia terrible, porque mi vieja se rompía el lomo, y yo, digo, obviamente fui a un colegio público, pero, nada, no, no, no la pasé mal, obviamente no había, no había vacaciones, no había, qué sé yo, salidas a restaurantes, todas esas cosas, no, no existían, esas cosas empezaron a existir para mí, cuando yo empecé a generar guitar recién, pero, pero fue una buena infancia, digo, una, a ver, fue una buena infancia en cuanto a los valores que, que, que aprendí de ver a mi vieja, ¿no? Pero, después un poco aburrido, porque Bahía Blanca, para un pibe, no, no es, digo, no es New York, entonces, los veranos, digo, esos veranos que no se podía ir de vacaciones, los usaba para leer, los usaba para, no sé, no había mucho, mucho, mucho que hacer, pero, nada, qué sé yo, no, como te, como te digo, no, no sobró, no sobró, no sobró, no sobró nada, pero tampoco faltó, o sea, lo primordial estuvo. ¿Y la gastronomía te dio buena vida? La gastronomía me dio una buena vida terrible, porque, primero que, obviamente viajé muchísimo, muchísimo, viajé con, en los restantes que estuve, me invitaron muchas veces a cocinar afuera, laburé muchos años para una bodega muy importante argentina, también con la que viajé mucho, después yo ya, obviamente, generando, pudiendo generar guita, a mí me gusta viajar y me gusta comer, entonces pude, por mi cuenta, hacerlo, no, disfruté, digo, disfruté mucho, esa guita que fui ganando en gastronomía, la hice pelota, porque me gusta, no me gusta ahorrar, pero también la disfruto, pero la disfruto mucho, la disfruto muchísimo. Está bueno, ahí también rescaté en esa nota del 2016, que te dicen, que eres del Messi, no, Chacu Braña, y dijiste, no, quiero ser el Diego, meter huevos y ser un crack, o sea, sin medio de tu vida, huevos, y yo soy maradoniano, olvidate, que no se me metan más a tanto, no, no, el Diego es Dios, pero más allá de eso, qué sé yo, como te vengo diciendo, me costó, pero también tuve la suerte de poder ir logrando muchas cosas, no es que digo, me costó y no llegué a nada, me costó, pero fui llegando a muchos objetivos que me había planteado cuando era pendejo, y me fui de Bahía Blanca, entonces, qué sé yo, sí, le pongo huevo porque me gusta ponerle huevo, me parece que la forma, digo, de laburar y de conseguir cosas es poniéndole mucha gana, no, tampoco tengo otra, porque no tengo una espalda atrás, ni tengo un viejo que me va a poner un restaurante, ni recibo herencia, así que no me queda otra. Hay casos, hay muchos casos, sí, hay muchos casos, viste, el tema de la tarasta, yo qué sé, yo nací en un barrio, viste, y la tenés que pelear, o sea, el otro día contaba en un vivo que, no sé, lo mío era ir a estudiar a Francia de mi generación, viste, claro, y decirle a mi viejo, papá, si quiero estudiar a Francia en Francia, ni se lo decía de vergüenza, pues, uno sabe a dónde estás, viste, era una burudez, yo no me podría haber ido a hacer, por ejemplo, pasantías a Europa, yo directamente caí en Europa con laburo, antes del buri, caí con laburo, porque si no, no podría haber, digo, irme tres, cuatro meses, de qué vivo, o sea, yo caí a laburar en un restaurante, me pasa, no me duerme, no podría haber ido a hacer pasantías gratis afuera, tal cual, tal cual, tal cual, mirá, yo pienso que también vos formaste, yo divido, según mi historia gastronómica, en generaciones, ¿no? Estaban los, antes que yo, que empezaban, era, onda, vas a levantar ladrillos, si querías una vida normal, de lunes a sábado, el mediodía te iba, o si no, te quedaba limpia, la varolla, ¿viste? Una vida más desordenadita, pero, entonces, cabio, morfe, claro, claro, después llegamos, más o menos, no sé, yo me crié con Martín Volteni, con Diego Ojera, lo debes conocer seguramente, sí, obvio, obvio, a todos, sí. Vives que, habíamos terminado la secundaria, ese fue, era el quiero, teníamos secundaria, los nenes de mamá de la cocina, llegaron los chetitos, listo, después vino una generación, a la cual yo, medio te asigno de esa parte, que fueron los que quisieron, estudiar gastronomía, y le dijeron a los padres, yo voy a estudiar cocina, y los padres, cocina, estás loco, no, ¿por qué no estudiás otra cosa? Y después viene una generación, que viene y dice, a ver, ¿qué estudiamos? No, medicina es muy difícil, abogacía, ni loco, psicología, pues, vamos a estudiar cocina, que es una boludez, repartían títulos de cocinero, los perros, yo fui dueño de escuela de cocina, ojo. Sí, 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 no, no, es que eso que decimos, es tal cual, lo describiste, describiste las, las épocas, perfectamente, de hecho, hoy ves pibes que, yo, no sé, veo los colegios de cocina, que están atestados de pibes, y decís, ¿dónde carajo va a laburar toda esta gente? Porque los que tenemos laburo, ya tenemos laburo, digo, hay mucha, mucha, mucha gente, hay un núcleo de gente que se conoce en el ambiente, que por lo general siempre laburás con esto, con aquel, y digo, todos estos pibes, que hay miles en los colegios de cocina, digo, ¿qué van a hacer? Pará, y peor ahora, después de este quilombo, después de esta crisis. No, ahora hay un quiebre que no es ni generacional en cocina, quiebra a todo nivel, porque va a cerrar un montón, la gastronomía se va a achicar, obviamente, por unos años, obviamente yo tengo la esperanza de que esto en un tiempo pase, pero por unos años va a estar muy difícil la cosa, y la verdad que hay que, digo, no va a haber lugar para tanta gente en el mundo gastronómico. Tal cual, y los emprendimientos gastronómicos, viste, que ya, digamos, siempre se supo, hubo una generación, de acuerdo yo, que se juntaba un médico, un abogado, y un contador, les iba bien, ¿qué hacían? Ponemos un restaurante, ¿no? No se va a boludo. Y duraban tres meses. ¡Hasta! 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 Juegan a ser cocinerito, y en lugar de recibir en la casa, es como que abren las puertas a todo el mundo. La parte, es... No, pero eso es perfecto, porque yo conozco como todo el tipo, pero mirá que el tipo este, es un dentista recontra exitoso, ¿sí? Te saca dientes, hermano. O sea, ¿qué tiene que ver? Es como que yo diga, yo digo, che, qué bien que te hagan la gastronomía, sí, no sé, me voy a meter un, 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 una funeraria, porque soy buenísimo cocinando, ¿qué tiene que ver? O sea, digo, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, yo creo que el restaurante es muy aspiracional, para cierta gente, entonces decir, tengo un restaurante, mirá, una vez un tipo me dice, una vez voy a un restaurante, que estaba vacío, lo habían puesto mucha guita, y viene a saludarme el dueño, que era justamente un dentista famoso, y yo vi que el restaurante estaba vacío, y dije, esto, esto va a durar, y el flaco me dice, no, lo que pasa es que yo, y dice, mirá lo que me dijo, yo estoy lleno de amigos, me lo llenan mis amigos, y yo pensaba, pero qué, pero, pero, tenés que tener, tenés que tener 70 amigos por día, de acá a 5 años, porque, ¿cuántos amigos tenés flaco? Claro, o sea, porque si no, no te lo llena nadie. No, ridículo, ridículo. Es ridículo, sí, 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 no, yo comparo mucho, a veces, la cocina con el fútbol, yo soy re futbolero, es más, a mí a los 6 años, me preguntaba, Dante, ¿qué querés ser cuando sea grande? ¿Futbolista o cocinero? ¿Viste? Mi vieja cocinera, mi viejo, maître, o sea, venimos, mi hermano, Ah, ya venimos, gastronómica. Sí, sí, gastro. Mi hermano, hay una roti, que tenemos hace 50 años, que no sé si el año que viene, bueno, en un momento, ya te vas a enterar. Sí, porque la roticería hoy viene para arriba, ¿eh? Sí, bien, hay un lugar, y ya me derivé, boludo, ya me olvidé, que te iba a preguntar. ¿Por qué? Estamos hablando de la astronomía en general. Boludo, el fútbol, el fútbol. Anoche estaba hablando con un muy amigo mío, que se desprendió a la cocina, que cocinaba bárbaro, con Juan Pedro de Murú, cocinaba, una buena ganada, que empezaba a revolucionar un poco, ahora se dedica al arte, el diseño siempre, y hablábamos de la influencia del fútbol, en el armado del equipo de la cocina. Y me decía, Mario, ¿y vos qué sos? Yo sé, el 5, yo sé el 5, yo sé el que corre, motiva, y se expulsa al arquero, y yo, yo voy a la... Necesitás jefes barra brava, yo voy a la... De 9, ¿viste que de 9 ponés los más inútiles? Bueno, andá adelante, ¿viste? Así no haces cagado, por lo menos no haces cagado. Claro, claro. Pero en la cocina es el 5, pero la gente no entiende que un restaurante necesitas, del 1 al 11, todos los puestos, necesitas suplentes, necesitas... Y necesitas público, porque cocinar, cocina a cualquiera, pero vender no vende cualquiera, papi. No. No, no, a mí me pasó, mirá, a mí me pasó con Moreno, cuando yo recién llegué de Europa, yo venía con toda esta locura de bullying, de la cocina de vanguardia, y abro un restaurante, justamente un grupo, que se copó con todo esto que yo venía haciendo, y me sacamos un restaurante, y Moreno fue increíble, era un restaurante que estaba adelantadísimo, en ambientación, en comida, y la verdad que a mí, yo te digo, me sirvió muchísimo para prensa, porque ahí la gente me conoció, sabía que había alguien que venía a hacer algo nuevo, pero, a los dos años nos fundimos, o sea, no, no, digo, si el restaurante no está lleno, no va, viste, después, por suerte, aprendiendo todo eso, tuve otro restaurante de la cocina, que fue Tarquino, donde con estos dos años a cuesta, ya entendí para dónde iba la cosa, que Tarquino, digo, fue un éxito, que lo cerré, lo cerramos por un tema de societario, porque, o sea, no fue por un tema de falta de éxito, fue un tema de que nos, nos, se falleció uno de los, de los socios que eran muy amigos nuestros, cayó la mujer de él, ya no fue lo mismo, entonces, para que no haya quilombo decidimos cerrarlo, y Mercado de Liniers ya es todo lo que aprendí, ¿entendés? Digo, en el medio, yo en el medio de Tarquino hice Casa Rosada y abrí tres bares, que, por suerte, hasta el momento de la pandemia fueron tres éxitos, digo, pero, en todos esos años fui viendo para dónde iba bien el negocio, viajé mucho, y Mercado de Liniers es un poco todo lo que vengo aprendiendo en estos años. Decí, Medante, ¿por qué en Argentina nunca llegamos a confluir una gran cocina como tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay mucho, hay mucho cocinero, hay mucha materia prima de puta madre, te vas al sur es una cosa, al norte, al centro, vas a Mendoza es una locura, todas las provincias piden algo, ¿por qué nunca? Hicimos un carajo por la gastronomía argentina, somos egoístas, somos egocéntricos, somos, no sé, militarios, argentinos. Sí, y me incluyo, yo creo que yo también lo soy, sí, digo, una vez lo dijo, yo no coincido en nada de lo que pueda decir o hacer Martitei, pero una vez dijo algo que es muy interesante, dijo, nadie, ninguno de los que estamos arriba nos vamos a bancar que otro sea el líder. y eso, a ver, fíjate que Perú, digo, para mí Gastón Alcurio no es ni por asomo el mejor chef peruano, pero es el tipo que llevó adelante, digo, esa revolución. la bandera, la bandera, Dinamarca tiene 25, digo, Escandinavia tiene 25 restantes, número uno del mundo, pero Red Sepi, el de Noma, lleva la bandera, Ferrar Adrián, en España, llevó la bandera, digo, acá no, lo que a mí me parece es que Argentina es tan, es un país tan increíble en muchas cosas que más allá de no estar unidos, digo, en los últimos años hubo un avance tan interesante en la gastronomía porque tenemos, a ver, tenemos un producto increíble como la carne, otro producto increíble como el vino, tenemos ahora unos bares que compiten con cualquier bar del mundo, bares y cafés, sin olvidarte, bares y cafés, olvidate, empezamos a meter restaurantes de alta cocina interesantes con una, o sea, una alta cocina propia, ya no una alta cocina francesa, yo, para mí este año que nos agarró esta cagada, para mí veníamos como para dar un salto, un salto muy importante a nivel gastronómico, no como conjunto, pero sí como gastronomía en general, y bueno, digo, pasó que todo esto, toda esta desgracia y vamos a ver ahora cómo nos paramos cuando pase todo esto, lo bueno, mirá Mario, lo bueno es que más allá de que esto es un desastre, cuando esto termine, hablando, digo, qué gastronomía latinoamericana va a picar en punto, ¿no? Todos largamos desde la misma línea, porque esto nos agarró a todos, entonces, ahí es donde tenemos que hacer bien las cosas para tratar de estar arriba. tal cual, y no pasa solamente en Latinoamérica, no sé, yo tengo amigos, hablé con Carlito, vive en Estocolmo y me dijo lo mismo, lo mismo, o sea, hasta cocina, el pibe andaba bárbaro, pero viste Mario, no hay turismo, y ya quedaron unos putos afuera, boliches cerrados, hay una chica pregunta de Mauro Colagrico, que, a ver, Mauro, obviamente, es un referente terrible, pero Mauro tiene un restaurante en Francia, creo que por eso tal vez, Mauro tiene un restaurante en Francia y hace cocina francesa, entonces, por eso Mauro, digo, nadie quita quién es Mauro Colagrico, sería ridículo, pero digo, no, tal vez no puede ser el referente porque él es, tiene un restaurante en la Costa Azul y hace comida francesa, no hace comida argentina, ahí está por ahí el tema. Tal cual, ahora te pregunto, Dante, ¿vas a empuñar la bandera? ¿vas a qué, perdón? ¿Empuñar la bandera? Yo la bandera la empuño siempre, yo la bandera la empuño siempre, pero lo podés hacer, ¿cuál es el problema? A ver, yo la bandera la empuño siempre, porque para mí esto es un, para mí, yo soy fanático más allá de todo de Argentina y creo que tenemos un potencial terrible, o sea que, por mi parte, yo empuño la bandera cada vez que voy afuera o cada vez que meto un nuevo proyecto o cada vez que sigo invirtiendo en este país que todo el mundo dice, eh, anota la mierda, no, yo sigo insistiendo, o sea, eso ya es empuñar la bandera. bien, 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 sí, sabés dónde estás ubicado, te gusta, sos, sos maradonianos, sos maradonianos. Me falta, me falta ser, ser un genio total como Diego, pero bueno, le pongo los huevos al menos. Pero sí, hay que meterla, hay que meterla, hay que seguir apostando y eso de que vas a empezar en la misma línea con todo el resto también está bueno. Hay que moverse con habilidad y saber qué te recomienda. Yo estoy hablando y veo los chicos los que ponen abajo la gente y a ver, dicen Ferri Barola, Ferri Barola también es otro gran cocinero de esta generación, digo, está Ferri Barola, está Aramburu, está el propio Martitei, está el Pedro Varguero de Chile, son todos buenos cocineros, son todos excelentes y gracias a que hay ese estilo de cocineros yo creo que Argentina puede aspirar en la región a ser la número uno, pero no creo que haya un líder, eso digo. Está bien, está bien, sí, sí, pero en alguien la gente se tiene que enfocar o después vos sabés que es un conjunto de parte gubernamental, de desarrolladores, no sé, de ingenieros en alimentos, historiadores, laburos, es un laburo, pero nadie se puso en cambio, lo que pasa que por ahí pasan los proyectitos y... claro, no, lo archivamos, ahí viene. Claro, se nos pasó la hora volando, faltan dos minutos, volando, siempre hay una preguntita, sí, linda, muy linda conversación, me encanta, más allá de que a vos no te gusta hablar con cocinero, dijiste, ¿eh? No, 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 yo dije que yo dije que no coincido en mucho con lo que hacen otros colegas, a mí no me gustan por ejemplo las asociaciones, siempre lo digo, pero la verdad que obviamente cuando hablás con alguien que le fascina la cocina como vos, digo, para mí es un placer porque es lo, como arrancamos esto, es lo que más me gusta en la vida, entonces hablar de cocina para mí es un lujo siempre. Está lindo, lindo, ya estamos casi entrando en el final, ¿tuviste sexo en una cocina? Silencio, y te dejo para el final lo que quieras decir hasta que tenga que cortar, es lo que quieras, muchas gracias por recibirnos, conocerte personalmente, y tirá lo último. Nada, bueno, a mí la verdad que también es un gusto, yo te sigo, te sigo en YouTube, muchas veces me cago de risa, te sigo en las redes y obviamente un placer, gracias por la invitación, la pasé la verdad rapidísimo, se me pasó la hora, y nada, espero que nos podamos ver o en Colombia o acá en una cocina como tiene que ser, en un restaurante abierto, brindando, yo lo que quiero es que pase todo esto y que la gente pueda volver a laburar como se merece porque hay una crisis grosa en el sector con todo esto y la verdad que los gastronómicos se merecen estar laburando y que pase todo este quilombo. Perfecto, chin, chin, faltan cinco segundos. Bueno, yo tengo un ferro con coca acá. chau. chau.